Ahí viene, perdón, sigue grabando, está bien. Piensa lo que va a decir, no empiece a hablar, habla vaina, que después me diga, yo no quiero que salga eso. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Somos grandes. Tú no editas. No, yo no edito. Este episodio de Cultura Podcast llega a ustedes gracias a Ron Barceló, el ron oscuro más exportado del mundo, representando en más de 80 países el sabor y la cultura dominicana. Conoce más visitando sus redes sociales como Ron Barceló RD. Ahora vamos al mambo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Por qué tú me respondes así? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué tú estás así? ¿Qué es lo que te pasa? Ay, falta de un romo. Falter, date un trago. Media hora después ya está que está high. Está bien. Ana. Tú sabes que yo te traje aquí al podcast Ah, sí, hay que brindar Salud Salud Por los hijos Y por lo que viene Y por lo que viene Amén Espero que el mío me dé uno rápido Un nieto Wow ¿Cómo lo? ¿El niño que yo conocí? Ajá Ay, Jesús, pero le falta tanto No, pero de aquí a nueve años Y él tiene como 20 Ay, pero nueve años llueve tanto No, 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 no Pero mentira, los muchachos tienen que parir tarde Tienen que disfrutar su juventud O sea, meciar Cometer errores Sin que te apreñar O sin que te apreñado Joder, joder, joder Y después que se jalten de joder Ya hay de sí Guau, toma Es verdad, tienes razón A veces la gente dice eso Dice que no, los muchachos hay que calcular Lo que sé yo cuánto Es verdad, pero yo siento que Un embarazo como que no se planifica No le veo el sentido Hay que planificarlo Se tiene la etapa más bonita Cuando tú la planificas Cuando tú dices Mira, vamos a tenerlo el año que viene Tú te preparas mental, emocionalmente Y se disfrutan más ¿Tú crees? Pero eso es calculado Yo no me lo imagino De que en enero te preño No, porque en enero no O es decir, después de los 25 El año Ajá Tú dices, en tal año me voy a Embarazar Exacto Y deja de planificarte Y cuando Dios quiera te embarazas Ok, eso realmente No es de que quede una fecha específica No Pero sí Después de este tiempo Que estemos bien económicamente Deja de planificarte Deja de tomar anticonceptivos Y eso Así pasa ¿A ti te pasó así? Los dos últimos fue planificado Súper La verdad Los dos últimos, sí Es verdad que cuando la gente Deja a las mujeres Dejan la pastilla De que toman Un tiempo De que para limpiarse Para poder quedar embarazada Hay casos que sí Hay casos que no En el mío no fue así O sea, una mujer Deja de tomar la pastilla Si mi esposa Deja de tomar la pastilla Ahora quedó preñarme Eso depende O depende del organismo de la mujer Depende del organismo de ella Porque yo soy muy fértil Hay personas Que sí tienen que prepararse Con medicamentos Botellas Y eso Porque le da trabajo embarazarse Bueno Botellas De qué De ron Como botellas Mi luz Botellas Que preparan en el campo Y eso funciona De verdad Si tú supieras Que yo vi un polso Otro día No sé qué Era una de estas tigras Que tienen en Instagram Que promocionan Vainas y mierda Valle de Ruben Echo Y vainas raras Y ella puso una foto De unas bolas Eso fue lo que pudo entender Eran como unas perlas Y estaban rodeadas De una escama Marrón Dije que ella Se lo había puesto por dentro Y dije que eso la limpió Realmente eso es Sí Y esa botella De verdad limpia Sí Pues yo trabajo con ellos Y en verdad funciona ¿Era? Claro yo lo promuevo Para que las mujeres Se motiven en usarla ¿Y por qué tienen que Limpiarse a la mujer por dentro? Porque imagínate mi amor Ustedes los hombres O nosotros hombres Andan entrando allí En varias cuevas No todos Entonces uno debe de Prevenirse Cuidarse Evitar enfermedades Y eso lo ayuda a uno De que la mujer Claro Una vagina wash Exacto ¿Es verdad? Sí Yo no creo en eso Yo creo que eso es psicológico De ustedes Bueno Es psicológico Porque mira lo que viste ¿Es verdad? Claro No pero eso no te ha supuesto Estar ahí Un ginecólogo me dijo a mí Que esto es también de mentira Que la mujer tiene su vagina Hecha para limpiarse Sola con su menstruación Oh Bueno yo no soy Ni ginecóloga Ni Pero eso es lo que El conocimiento que tengo De esos productos De que te ha funcionado Y de que le ha funcionado a otro Y también te estrecha Mucho ¿El qué? ¿La vagina? Las perlas La vagina la estrecha Y para qué tú quieres Estrechar tu vagina Esa es la pregunta Que yo me haría O sea yo Si tú super ganas el programa Teníamos a Junior Junior Abreu De la tienda Street Factory Que venden juguete sexual Y baña Y él estaba enseñando Una crema Que las mujeres usan Para estrechar la vagina No se supone Que una vagina estrecha Le causaría dolor No mover Al momento de tener sexo Si Pero hay mujeres Que les gusta el dolor A mí me gusta el dolor El olor de la crema El dolor Ah a ti te gusta El dolor en el sexo En todo Tú ves Estás funcionando Eso de un trago Ya está No Pero de verdad Me gustan los tatuajes Me gustan los masajes agresivos Me gusta Bueno ya no lo hago Pero me gustan las cirugías O sea tu umbral De dolor es más amplio Porque hay mujeres Que son blanduchas Que tu le das un tatuaje Como el que tu tienes ahí Y de una vez Están llorando Gritando Me gusta hacer piernas Con mucha pesa Me gusta hacer muchas sentadillas Yo boxeo Y doy durísimo Tu llegas a esta parinatural En algún punto No No te dieron esa chance Porque hay No se me dio la oportunidad Pero siempre fue cesárea Y la cesárea se sufre más Porque son meses de reposo Con esa cicatriz Eso es lo que muchas mujeres No lo saben Claro Yo tengo ese debate Con mi mujer Yo creo que tu parinatural Yo no voy a pasar trabajo Es un solo dolor Exacto Y la recuperación Es de una vez Según dicen Mi hermana El otro día Andaba como sin nada Que ella parió Y yo un mes Estaba muriendo Con esa cesárea Hay mujeres que todavía A los dos años Y que la sienten No, yo la siento Yo siento que tengo Esa área muerta todavía ¿De verdad? Entonces es mejor Parinatural Pasa su trabajo Realmente Pero yo siento Que los ginecólogos No dejan a las mujeres Parinaturales Si la dejan Lo que pasa es que Eso depende del organismo Porque Un ejemplo en mi caso A mi me tuvieron que hacer La cesárea de emergencia Cada vez que me van a hacer La cesárea Porque el bebé Se me está pasando Porque ya es el tiempo Y no me da contracciones Ni de eso Hay que sacarlo Hay que sacarlo No es porque yo lo pido Porque yo desearía parir Lo vaya a sentir Que parí de verdad Y para no sufrir Ese mes O esos meses de dolor Con esa cesárea Porque ninguna cicatrice buena No Por ahora lo hacen chiquitico Una vainita Pero es por dentro Ah, tú dices La recuperación interna La recuperación Todo Pero yo pensaba Que los doctores Cuando te iba par y te inyectaba Una vaina que te inducía Las contracciones No te funcionan No funcionó realmente Y tú sabes Qué me pasó Con los dos últimos embarazos Que yo sentía Cuando me rajaban así Eso fue horrible Dolía mucho Dolía más de lo que tú cuentas Sí Diablo Paría difícil Me tenían que poner una toalla En la boca ¿Para qué? Para molderla Del dolor Pero no te pusieron anestesia Sí, pero lo sentía Y tú sabes que a la mujer embarazada No la pueden sobrepasar De anestesia por el bebé ¿Y cuánto duró ese sufrimiento? 15 minutos Tú ni sabes Ay, ay, ya Me estoy hasta sufocando Recordando eso Ah, pues fue un rato Fue un ratico Pero tú sabes que eso no es tanto Porque es una cicatriz Es una cicatriz Y tú sabes porque también Ajá Me pasó a mí más Porque yo Yo he hecho queloide Y yo no sabía Que el queloide se echa Sale por dentro y por fuera Y las cicatrices más intensas Sí, hay que Profundizar más Porque está grueso Si tú haces queloide Cómo tú piensas operarte Por ejemplo Vamos a decir estéticamente Porque una de las vanas Que verifica el doctor Es como tú cicatrices Sí, es que son mis genes Ya Ya yo he ido a hacer Yo he hecho muchas cosas Para que no me salga queloide Y siempre me sale ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta Que tu umbral del dolor En el sexo era intenso? Cuando lo he probado Cuando lo empezaste Tú dices Ay, me galleteé Ay, no me dolió ¿De qué? ¿De galleta? Me receté Una galleta Y nada, normal Ay, me dolió No, porque mujeres sensibles En verdad Vaginalmente hablando Y mujeres que no aguantan Yo no soy sensible Yo soy sensible de sentimiento Pero físico Físicamente no Una galleta Te quedas de igualita Me quedo igualita Pero te doy un poco Son para atrás No, ¿y por qué? No, pero no hablo De violencia física No, relajando Relajando Obviamente Es bueno Que te galleten Que te ahorquen Esas cosas son divertidas ¿Cómo tú te rías Cuando lo piensas? En verdad Hay mujeres que no les gusta Que la galleten Ni la escupan Ni la maltraten Ni la pisoten En el sexo El tigre que yo Este que me haga de todo Pero eso quizás Tiene que ver con tu edad Te cogió de vieja Ya Aquí hay que galletearte Quizás cuando tú empezaste Tú eras una niña Como nuestra invitada Allí Yo siempre soy agresiva Desde niña Es verdad Antes me decían macho Cuando yo era adolescente O sea que desde que tú empezaste Tuvías sexual Tú entendiste que es fuerte No, hasta fuera de la vida sexual Yo siempre he sido así Fuerte Me gustaban los deportes de varones Hacer cosas de varones Porque me gusta como El peso Sí, pero tú tienes una dualidad Porque tú dices Sí, yo soy fuerte Como varones Pero tengo un corazoncito Claro Porque el corazón Eso no sé Está bien Pero eso va de la mano Si tú eras fuerte Tú eres fuerte No es lo mismo Que tú me di un pellizco A que tú me pegue el cuerno ¿Qué duele más? El pellizco A mí me duele El pellizco duele más El pellizco duele más Porque Pa' mí Pa' mí Ajá ¿A ti te duele eso de los cuernos? Ya no hablemos de ese tema No, no voy a llegar A esa parte tuya No, olvídate de esa parte tuya Estoy hablando de mí Por ejemplo No voy a hablar de los cuernos Pero voy a hablar Por ejemplo Del manejo de las emociones La gente ahora Cuando termina amores Siempre lo he dicho aquí Como que Se ve en una Se ve en sentimiento Se ve en matada lluvia Que el día de que Era botado Porque Él llegaba a torojo Y llegaba a atarle Y estaba siempre triste Porque terminó con su pareja ¿Y qué pasó? Que estaba dolido Exacto Está bien Pero que ese dolor Pero mata lluvia un muchacho Es un joven Es que no hay edad No hay edad para tu Sufrir dolor en tu corazón Yo no sé Yo siempre he sido diferente A mí como que Yo voy de la mano Con respetar decisiones Te encontré Vamos a decir que tú no me amas Tú me dices Joan Yo no quiero estar contigo Un placer Ana Carolina Mi amor Pero que aunque tú Repetes decisiones Y tú dejas que el otro fluya Y tú lo dejes ir Como que era duele Aunque tú lo andes expresando Es diferente Pero duele Lo que duele Duele Tú y yo somos contrarios en eso Es que yo no pienso en dolor Yo pienso en Ella dijo que no quiere estar conmigo Y dije que tú lo vas a coger Chile Como sin nada Respeto tu decisión Y yo sigo No te vas a sentir mal No Bueno Porque respeto tu decisión Felicidad Como dice mi hija Yo te felicito Yo lloré cuando carajito No Yo lloré cuando carajito Un par de veces Pero después yo entendí Que a veces O quizás como dice una amiga mía Que el luto a veces Uno lo hace En la relación Quizás sea eso Quizás yo hago mi luto Allá adentro Sufriendo Y cuando yo te me dice Va y te di banda Ya yo le digo Tú estás bien Vaya bien amiga Yo te felicito Porque Todos sufrimos O creo que te está dando en duro Yo siento que sufriría Ahora que me casé Sí Ahora con mi esposa No lo atraiga No, no Yo no quiera No va a pasar Pero lo que te digo Te estoy dando escenario Por ejemplo Si hay algo de mi hijo Yo sé que voy a sufrir Obviamente Si hay algo de mi esposa Yo voy a sufrir Obviamente Pero di que en tiempo Di que de novia Es que llega un punto En que tú dices ¿Cuántas novedades yo he llevado? Yo llevo 10 ¿Cuánto año que tú tienes? 39 39 ¿Qué edad tú tienes? 38 Pues tú eres una bicha ¿Somos contemporáneos? No somos No, yo cumplo 40 Este año Oh, ok Sí, pero no Me lleva dos Yo soy un viejo Entonces cuando tú llegas Como 10 años 10 veces novia Ya Igual contigo Si tú tienes 5 novios Llega un punto En que no te puede doler el sexto ¿Por qué no? Porque tú estás con una persona Porque tú la quieres Y también con la anterior También tú la querías Y la anterior también Ah, pues tú vas a querer a todo el mundo Ah, pero yo quiero a muchas personas Fuera también de las relaciones De amor Ya estoy diferente No es diferente De querer Querer es querer Y hay que sufrirlo igualito Todos a la misma medida Eso como que un amigo O una amiga Te traiciona Te duele E igual Tú estás queriendo a una persona También cuando le pasa algo A un perrito Que tú quieres E igual Porque tú estás queriendo a una persona Ay, sí Entonces, las relaciones Tú tienes límites Sí O murallas Sí Ok, ese reto Te felicito Gracias Yo hago un placer Entonces No, pero no es que me felicites Que yo digo como que a veces Nos dejamos llevar tanto las emociones Que nos jodemos nosotros mismos No, yo estoy Y estoy de acuerdo contigo Hay que controlarlo Y yo Estoy un poquito como tú Pero no tanto Porque Si tú no demuestras No recibes No, yo soy un amor Mi mujer llega a un punto En que ella me dice No te me pegue tanto Ah, bueno Pues tu demostración de amor Hipócritamente No 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 Hipócritamente no Yo soy pila de amorosos Sobetión Te amo, te amo El día entero hasta el cansancio Ajá Y si te deja ¿Y qué no te va a doler? Me va a doler con mi esposa Dije Porque es Yo soy mucho de acuerdos No sé si tú me entiendes O sea, es como que Si yo me comprometo a casarme contigo Yo me tranco en la mente De que Yo no puedo ser infiel Yo tengo que cambiar mi forma Yo tengo que manejarme Y ya Yo no sigo siendo un maldito elemento de la vida Y una vaina que yo dije una vez A veces tú no Tú no piensas en el matrimonio Porque hay gente que se centra en Mi esposa ¿Verdad? Ana Carolina es mi esposa Pero la gente a veces no piensa en La mamá de Ana Carolina Que me cocinó La hija La hermana La abuela Mis tíos Mi abuela O sea, yo me estoy casando Con un grupo de personas Yo no me estoy casando Nada más con una sola gente Entonces, yo siento que si Te estoy demostrando algo Te pego cuerno Yo le estoy fallando A un conjunto de personas Dentro de un matrimonio No nada más a ti Porque ya Yo no puedo ver A tu mamá a la cara Ya yo no puedo ver A tu papá a la cara Ya yo no puedo ir A donde tu tía Salud a la doña ¿Cómo te estás? ¿Y café? ¿Me entiendes? O sea, así es como que yo lo veo No lo veo nada más De que mi esposa Ok Entonces, a mí no me gusta fallar Es un vínculo familiar Exacto Entonces, cuando uno pega cuerno A veces la gente no lo analiza Que tú estás pegándole cuerno Una familia A la tuya y a la de Fallándole Fallándole una familia Sí Yo lo veo así Pero hay gente que nada más Se centren Bueno, yo le fallé a mi esposa Y nadie tiene que meterse en eso Y los hijos que tienen en el medio Eso es lo que dicen Y nadie tiene que meterse en eso No No, estoy de acuerdo contigo Ahí, por eso yo soy muy trancado Con esa vaina Ahora, si tuvieses soltero Por eso cuando yo tenga un novio No me voy a vincular mucho con la familia Hasta que yo no me sienta segura ¿Por qué tú no tienes novio? Porque no No me siento lista para tener novio Me siento muy bien así sola Sola ¿Tienes mucho tiempo sola? Desde marzo ¿De este año? Ajá Como seis meses Cuatro meses Primera vez que duró tanto tiempo ¿Tanto tiempo? Me encanta ¿Tú nunca habías estado como sin nadie? No Un ejemplo duraba dos o tres meses O un mes No duraba mucho Cuando me separaba Para entrar en otra relación Porque no me dejaban como tiempo libre Siempre había alguien ahí Pero relación, relación O relajo Porque a mí me pasó una vez así Es que yo soy una mujer de relación ¿Full? Sí, muy difícil tener relajo Siempre cuando estoy conociendo a alguien Que quiere tener una relación seria Se quiere casar Por mi forma de ser Que tú eres Pero muy maternal Muy familiar Muy familiar Y muy atenta Y soy una persona muy real Le digo las cosas a las personas Tal como debo decírsela ¿Y tú te enamoras de todas las relaciones? O sea, hay como niveles De enamoramiento tuyo Por ejemplo, tu primer novio Tu penúltimo novio Tu último, tu penúltimo O sea, ¿tú te enamoras al mismo nivel? Mis relaciones anteriores viejas, sí Pero al papá de mis hijos De mis dos últimos niños Yo lo amé mucho Luego a la persona que De ahora en marzo Que terminé en marzo Que fue el novio que la persona conocieron Y lo quise mucho Pero no me llegué a enamorar Porque no hubo el tiempo de enamorarnos Porque no duramos ni un año Ok Pero sí lo quise Me sentía bien Había cariño Exacto Pero ahora Entendería que cuando llegue una persona Sí me gustaría enamorarme Y sentir como esa Como eso bonito Esa mariposita Exacto Porque yo entiendo que ahora Lo vamos a hacer de una forma más madura Porque yo lo voy a A saber elegir No voy a De que lo conozco A fluir No vas a fluir Ajá Voy a tomarme mi tiempo Para conocerlo Para yo darme cuenta Que vale la pena enamorarme de esa persona Pero mantente mucho tiempo así Porque yo duré un tiempo así Que yo llegué Salté Mira Yo tuve un tiempo que yo saltaba Terminaba Y a los tres meses tenía novia Terminaba Y a los tres meses tenía novia Y llegó un día que yo dije Diablo Pero yo estoy como que No me da un break Para respirar Todo como que Ah si me voy a quedar soltero Y a los dos me se parece una gente Ay me enamoré Vamos a tratar Sí Hay que darse tu tiempo Llegué un tiempo que yo dije Bueno en la pandemia Hay gente que no pueden estar solas En verdad No es que no pueden Es que no se dan el chance Sí Es lo mismo No no Pero no pueden estar solas Porque no se dan el chance Se tienen miedo de que van a perder su tiempo A mí me votaron al principio de la pandemia Como a miles de personas Cuando empezó la pandemia Que todo el mundo O se metió en amor Y soltó a todo el mundo Ajá Se terminaron muchas relaciones Y yo dije Coño déjame yo dame un tiempo Para mí Obviamente no estuve solo Pero dije no me voy a meter en amor En relaciones Y que conlleven sentimientos Porque ya llevo tantos años Saltando y saltando Que ya como que no puedo respirar Déjame yo cogerle un break Disfruté mi año Sí porque las relaciones serias Son muy consumibles Chacho Por eso también Es que quiero estar así Y en ese año Porque yo me enfoco en mi empresa Dame celos Dame hacer mi vuelta Dame hacer mi vaina Trabajo, trabajo, trabajo Ya Yo estoy igual Muy concentrada En el trabajo Muy enfocada Porque entiendo que una relación Cuando no es sana Te consume Y te desenfoca Y aun siendo sana Te desenfoca También Es que aunque sea sana Tú necesitas dedicarle tiempo Y si llevamos una vida ocupada Como yo no sé si tú la llevas así Pero yo la llevo Tú lo sabes Ah bueno pues yo no la aguanto Tengo muchas cosas que hacer Tú también tienes que decir Coño tengo mi negocio Tengo mi crecimiento Yo no tengo tiempo ahora Para una relación tampoco Eso es lo que tú tienes que usar siempre Eso es lo que Yo no tengo tiempo Eso es lo que yo digo Luego me voy a dar dos besitos Y va Porque es lo humano humano Claro porque no te voy a decir Que no mantente Madre Teresa de Calcuta Podemos chuliar Nos podemos untar No te asfices No te aspeches Esto es un desahogo emocional del cuerpo Pero en mi mente Estoy en trabajo En crecer En echar pa'lante Cuando llega un punto Donde yo diga Ya tengo el tiempo Para dedicarse a los otros Ser humanos grandes como yo Pues me meto en amor Me da miedo Buscamos un embullito ¿Por qué? Porque tú sabes Que todo el mundo habla No Más yo por mi posición No hay pila de gente Como dice Cardi B No Para yo meterme con un hombre Que esté hablando de mí O que esté enseñando allí Que está con Cardi B Yo mejor aunque mi marido sea malo Me meto con mi marido Porque yo sé que es mi marido Y me va a respetar Sí, pero que le viste Más con sus tigres También no diga nada Bueno Me parece que hay que ser inteligente Con quien uno se mete Si tú te metes con una persona Por ejemplo Que yo ven y me meto Con un buca sonido Una tipa rara Va a salir a los dos días Habla mierda Pero si tú te metes Con una gente normal Que está ocupada en su vida En cosas que hace Coño Yo tengo que trabajar Mi amor La gente de una caja de sorpresa Que tú menos pienses Le encanta Y ustedes no llegan a acuerdo Tú nunca Tú nunca has tenido un mangue Vamos a decir que tengo un mangue Yo le llamo así Un coro No, no, no No ponerlo a firmar Fulano que lo que Primero Mira, quiero intimar contigo Tú me gustas Pero Intimar Intimar así Tampoco te le voy a traer No, a ver si te lo voy a meter Quiero que me voy a meter a chocha No Tampoco así Ay, Dios mío Qué niño más plebe Tampoco así Ay, que tú no sabes En qué podcast tú estás Y eso que yo le he bajado Ay, Dios mío Entonces Los muchachos en los comentarios Le dirán Entonces Tú no puedes venir a una gente Y decirle Mira, yo te lo quiero meter Pero Yo soy claro Cuando yo estaba soltero Yo me iba a meter con una gente Y yo decía Yo no quiero amores No te enamores No haga coro Pueden que se haya enamorado En el camino Pero cuando venían con eso Decían que yo te iba al principio Yo no te voy a amores Ya Te respeto Te tengo cariño Me encanta hablar de novelas Y películas y series En la cama Acostado después de sexo Pero yo no quiero amores Porque Estoy ocupada con mi vida Ya Se van a llenar de odio Pero aunque se llenen de odio Es poco la verdad Hay que más enamoran Se pueden enamorar Pero nunca vas a decir Que dijiste una falsedad Ya Ya Y hay personas Gracias por los tics No Y tú puedes conocer a otra persona Que me ha pasado Ahí mismo En medio del mangue Que es el novio De verdad Y tú te ve Y el otro se llenó Y dice ¿Por qué él sí y yo no? No sé mi amor Cosa del corazón Nadie Nadie manda en eso No hay un librito Porque si no Todos te hubiéramos casado Todos te hubiéramos Con una pareja Pero no estamos Entonces la gente No sabe respetar los acuerdos Es mangue para rapar Hola como tú estás ¿En qué tú estás? Estoy libre y tú Jueves Déjame en mi agenda Jueves Ok Después que cuentan los niños 10 de la noche Ok Voy para tu casa Uh Hasta mañana Me tira de nuevo ¿Por qué hay que llenarse de odio Cuando se termina? ¿Y por qué tú entiendes Que todo el mundo va a salir al medio Hablar Mira yo estuve con Ana Piénsalo Analízalo Fuera de tu estatus ¿Verdad? De los medios ¿Qué yo gano? Hay hombre que le encanta Busca cámaras Está bien o no Está bien Que busquen cámaras Pero oye Analízalo normal Como un ser humano Olvida las cámaras Yo me acosté con fulana Y salen y están ¿Por qué yo estaba con fulana? Yo haría la siguiente pregunta Una pregunta ¿Ella estaba de acuerdo Contar contigo? Sí Como adulto ¿Verdad? Como un hombre grande De dos granos que tú tienes Sí Y todo fue un acuerdo Sí ¿Y por qué terminó? Porque ella me dijo Que ya Como que el tiempo pasó Ah ok ¿Y de qué estamos hablando aquí? El tema no es ese El tema es Que aunque sea mangue No sea mangue Siempre salen a hablar Porque oye Mi mejor amigo Me dijo a mí Ana tienes que cuidarte De con quien tú te involucres Porque hay muchas mujeres Del medio Que se han involucrado Con par de tigres Y yo veo En las barberías En los coros Donde ellos enseñan Mira quien me está tirando Mira con quien yo estoy Porque eso es como que Los hombres se engrandecen Eso pasa De saber de que están Con una persona famosa Te la doy Entonces ese es el temor Tú sabes De que estén diciendo Ah estoy saliendo con fulano Y se lo está enseñando A la gente A su entorno Y de su entorno Sale al entorno Del tipo del entorno Del entorno del otro Del entorno Y al final eso se riega Son relaciones formales No pasa eso también Vamos a decir que tú Bueno que ya es formal No te importa No No porque una relación formal No te importa que lo diga O sea que una figura No tiene derecho a manga Una figura no tiene derecho Cuando es un manga Que tú no quieres que se sepa Ahí es lo fuerte O sea tú no tienes derecho a manga Yo mango ahí con Gustavo Así que se llama Sí Así que se llama Mi vibrador De que tamaño Como así El diablo Con batería Obvio ¿Recargable o de la de pina? De morado Mi color favorito ¿Es verdad? Lo venden mucho morado y rosado Ah sí Porque hay uno de batería Que es un tollo Ya con él me hace feliz Ya con él yo estoy tranquila Y que se te mete la gana Gustavo ven Pan pan Salí Ya se me fue la gana Gustavito ven Hoy te toca Ah pero tú viste Ustedes son como los hombres Ustedes son como los hombres Porque cuando uno quiere Comete un error Uno va a ser más turba Can 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 Déjame pa llame Uh pa Yo como que no me hace falta un hombre Ahora no lo quiero Ni lo llamo Ni lo deseo Por el momento no Te imaginas que al mes Tú te enamora Ay Dios No lo atraes Oye mejor No diga eso Toda mujer Mira ella se está riendo Porque es verdad Toda mujer que dice Yo no quiero un hombre Yo no voy a encontrar Al mes te enamora Con alguien asfixiado Ay Dios mío No yo ni siquiera Y tú te ahora en vaina Con Luini ahí Ya más atención va a tener Cuando tú te habló Profal Quizá te lo creía Pero ahora tú estás presente En todos lados Ahora que menos tiempo tengo Para tener novio No pero se encuentra el tiempo Y socializo menos Porque antes como yo no estaba en el programa Yo salía a cenar O compartir con mis amigas Pero ahora es un juidero mi vida Lo es Entonces al ser un juidero Ahora es que menos socializo Y menos salgo Entonces va a ser menos fácil No va a ser más fácil Créanme que va a ser más fácil Porque por realidad Yo no le respondo a nadie Entonces como Está bien Pero vamos a decir ¿Cómo tú logras que un mangue? Vamos al parte del mangue No hables No tengo mangue Está bien No estoy hablando que tú lo tengas Digo vamos a decir No le llames mangue Un encuentro con un adulto grande como tú Que quiera desahogarse sexualmente Como un adulto Que pa' esto es Me voy a disfrutar ese cuerpazo Bien callado El que come callado repite No se lo voy a decir a nadie Eso es un de lo ¿Cómo tú lo logras? ¿Qué tiene que tener ese hombre? ¿O cuál es el consejo del hombre? Porque tú dices Yo se sienta en la barbería Mira me estoy dando a Ana Carolina Ah que sé yo cuánto Está bien Pero como tú encuentras un hombre Que sea Él me dio Se fue para su casa Y yo estoy 100% segura Que ese tigre no se va a poner a hablar mierda No sé porque no es mi caso No he pasado por eso ¿No ha pasado por qué? Por eso que tú estás diciendo ¿De que alguien hable? Un mangue Antes sí Cuando era más joven Y cuando yo me cuidaba menos Pero después de vieja No estoy como en esa chelcha En verdad eso se va Se va expirando Ajá Pero cuando yo era joven Será dos y tres mangue No pero eso era normal Todo el mundo en su juventud Estaba en mangue Pero ya de adulto Cuando uno tiene responsabilidades Y eso como que pasa En segundo lugar Ya tú quieres a alguien que te ame ¿Tú te vas a dar una gente Que te ame de verdad? No tanto que me ame de verdad Pero que me respete Y que la pasemos bien Que el amor llega más adelante ¿Tú eres de alto mantenimiento? ¿Sabes lo que quiero decir? No O sea tú necesitas como que Hola mi amor Buen día Comiste ¿Qué es lo que es? Te busco Cariñito Te amo Te quiero Las rosas son rojas El cielo es azul No es que no me gustan los monotos No me gusta que todo fluya Y nada influya Pero tú no necesitas Que te estén jodiendo No me gusta la intensidad Pero me gusta la tensión La tensión Sí Que te digan Porque hay personas Demasiada intensas Que yo escucho En coro de mis amigas Este tipo se jode En mi caso no ha sido así Porque gracias a Dios He sabido elegir La persona con la que he estado Gente ocupada No he tenido gente Que es tan intensa Pero No me gustaría que me Tú quieres un punto medio Exacto Que el tigre diga Mira mi amor Este fin de semana Vamos para Puerto Rico De una vuelta Ya Ok Sigue normal Te amo Te quiero ¿Tú crees en la palabra te amo? Ahora todo el mundo ama a todo el mundo ¿Tú crees? Ahora tú ves que una gente se conoce La semana y ya te amo Porque lo veo en todos lados Sí Tú vaya Pero Es que como te digo Yo entiendo que el amor Es cuando tú vas demostrando Hechos Y vivencias No de que porque Que ya tú y yo no gustaremos Y hay química Y hay que que no amamos Ya es El amor viene por la vivencia Por los hechos Por los momentos Por lo que tú demuestras Exacto Y eso es cuestión de tiempo Por eso te digo Que mi prioridad no es buscar el amor Sino a alguien Que me quiera Me respete Y que haya química Que el amor llega después Si tú tuvieras que vivir Una vida entera con alguien ¿Verdad? ¿Qué tú preferirías? ¿Que te amase O que te respetase? Ambas Ambas Claro Tú no necesitarás dos Claro ¿Tú crees que existe un hombre Que pueda respetar ambas? Porque tú desde que entras aquí Lo único que tú dices La infidelidad Yo la odio Que sé yo cuánto cuquea Yo creo que tú eres ese tipo de hombre Que respeta y ama Claro Yo soy muy cuadrado ¿Y por qué yo no puedo tener un hombre así también? Puede aparecer Claro Somos complicados los hombres así Pero Te amo mi amor ¿En qué sentido? Que uno es muy amoroso Y la gente confunde Pero yo soy pila de complejos O sea A veces cuando uno es muy amoroso La gente dice Este tíguere no es nada Uno es complejo Lo que pasa es que yo prefiero Y yo siempre lo he dicho aquí Yo soy una gente que tú me botate Me duele el corazón ¿Verdad? Yo no soy la gente que en el próximo Yo vengo contigo Arrastrando esa herida De que bueno Fulano Me pegó los cuernos Fulano me pegó los cuernos O tú me vas a pegar los cuernos Yo no funciono así Yo receteo mi cerebro Yo tú llegaste Te demuestro igualito el amor Como que a mí no me importa Me pegaste el cuerno Pasó hoy Mientras tanto Yo te voy a amar Hasta que Dios quiera Porque hay mucha gente Que actúa en la vida Basado en lo que el otro hace Es decir Tú y yo tenemos una relación Y si tú no me das amor Yo no te doy Si tú no me cocinas Yo no te cocino Si tú no me sacas Yo no te saco Si tú no me regalas Yo no funciona así Yo tengo que darte Porque yo lo siento Exacto A mí me nace amarte Porque yo te quiero amar Yo no estoy esperando Que tú me ames Yo soy igual Ahora Llegó un punto Después Cuando adulto Que yo entendí De que yo también También requiero cosas Porque cuando tú amas Por amar Y el otro no te da lo mismo Tú sientes en un punto Como que ven acá Pero yo me estoy entregando Y el otro Ni siquiera un hello me da Entonces ya de viejo Yo llego a un punto Es que tú no puedes dar Tanto sin recibir A por lo menos La atención La medida La medida Porque yo hago las cosas Sin esperar Pero si veo Que doy, doy, doy Y no recibo nada Por lo menos Como tú dices Una gracia Algo Un agrado O algo También Me canso Tú funciona Con pequeños agrados Por ejemplo Hay gente que dice Para que yo sentíme agradada Me tiene que comprobar Apartamento en Mutacana Un ejemplo O un agrado El tigre se me pareció Con una flor Hola mi amor Pensé en ti Toma Yo soy de la que funciona De que los Los pequeños detalles Marcan la diferencia Yo soy feliz Con lo que sea Ah vamos a montar caballos Allí Vamos a montar un motor Ay vamos a comer allí Sentado en allí ¿Así? O vámonos para un hotel O vámonos de viaje Es de pena A mí me gusta vivir de todo No di que Que la vida cara La vida bonita Porque al final Es para Mucha gente Lo hacen para vender La vida Perfecta A Instagram A mí me gusta vivir lo real Lo del día a día Ajá Irme al campo Yo soy muy de la naturaleza Irme al campo Vivir experiencia Montear Mi buggy Coge mi lodo Tirarme de un parapente Los hoteles ecológicos Pero como también me gusta Irme a Miami Tú sabes A mí me gusta de todo Yo no tengo como una línea De que Ay si no es en París En Francia Yo es Ay que si no es Dubái No A mí me gusta de todo Porque a veces Lo sencillo Te hace disfrutar más Que lo caro Es la realidad Sí a mí Lo simple Me hace disfrutar más Me siento hasta más feliz No sé si es porque Yo vengo del campo Y de la pobreza Y de la sencillez Pero me encanta ¿Y por qué tú te has mantenido así Dentro de la sencillez Con el éxito que te has tenido en los medios? La gente no se da cuenta Si yo tengo dinero No tengo dinero Si yo tengo ¿Qué me da nadie Habla de esa mierda? Nada Y Y yo estoy bien Y nadie se ha dado cuenta Que yo tengo Que yo no tengo Porque yo me he mantenido así Porque me gusta ser así Porque a mí me gusta Que me traten Como una persona normal No con superior Superioridad Superioridad Tú eres como muy familiar También Tú eres familiar Que eso también influye mucho Muy familiar Tú eres como mamá pollito Así como Mamá pollito Y muy apegada a mis hermanas Muy apegada a mis padres A mi abuela Que es la que me queda A mis amigas Tengo Soy de muchas amigas Sí ¿Quién diría? De muchísimas Nosotros tenemos Los domingos del chupe En mi casa Y ahí nosotros nos vemos Nuestra botella Y hacemos comida Y habla mierda Y ahora quiero comprar un karaoke Porque nosotros cantamos mucho Y eso Yo la paso súper bien No soy de la que tengo que estar De que En una discoteca Para ser feliz Tampoco Lo que yo voy a gastar Porque yo no ando De que con beca Yo cuando salgo Tu gato Tu gato Tu gato Tu reservo mi mesa Dinero de verdad Tu De que toma Gasto Y de mi propina Como un hombre Normal Normal Eso bueno Cuando yo necesito Yo voy a un ejemplo A un giillo Que me encanta Reservo mi mesa Pago mi mesa Con mis amigas Pero yo entiendo Que eso es un gusto Que hay que hacerlo De caño un día Porque hay que trabajar mucho Para poder hacer esa inversión Entonces lo que yo gasto En un party Mejor Oye yo gasto Un 10% Los domingos en mi casa O un 5% Y gozamos mucho más Y eso es lo sencillo No porque la gente Tiene una idea Y tu sabes Que tu tienes los pies Bien puestos sobre la tierra Porque una gente Que dice eso Una gente que trabaja En su cuarto Y sabe lo que vale En la cosa Porque tu el que dice No yo explote 300 mil Que lo pago Otro A ti no te duele Pero cuando tu lo suda Igual que trabajamos Mi banner no me dio tu bebé Y tu dices Coño yo me tengo que parar En la mañana Coge a maquillarme Busco una ropa Tírame Lleva al muchacho al colegio Verifica si no te enfermo Tú 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 Llega a las 12 a mi casa Sude mi maldito cobalto Ay no no Entonces venía a gastarlo 200 mil en un party Y tu te quedas El otro día A mi la gente me ve en un party Porque ando haciendo host Y me pagan Bebo gozo Y me pagan Eso es lo mejor Cuando yo salgo a un party Así Pagado por mi Esto como te dije De cada año un día De cada año un día Porque me quiero dar un gusto No dije que me gusta Estar lampareando Porque la gente me esté viendo Y explotando mi dinerito Que me cuesta mucho esfuerzo Pero realmente Yo le saco provecho Hasta eso A mi me pagan Pero cuando es fuera de ahí Que me creo de un placer Lo hago de cada año un día Mi 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 celebraciones Son en mi casa Con mis amigas Mi familia O en un restaurante O en la playa O en una villa Esos son Como mi hobby Tu hobby Tus gustos Si mis gustos O un bote Que me den por intercambio Tu cocina Tu cocina Claro Yo soy una mujer completa ¿Se hace chivo? Si Un chino Mucho ¿Cuál es tu mejor Cuál es tu mejor Yo soy más de rabo Que de chivo Ok ¿Cuál es tu mejor plato Que tú dices Esto es Yo No sé si te das cuenta Con mi estilo Yo soy media asiática Ok Me encanta La gastronomía asiática Y me encanta La comida asiática Incluso hice un curso De comida japonesa Ahora voy a hacer la china Y voy a ir empezando Hacer poco a poco Todas las que me gusten Porque es una de las comidas Que más me gusta Yo hago sushi Ramen ¿Tú? Si Wow Yo estoy buscando un sitio de ramen Desde el año 2001 ¿De verdad? Sí Pero mi especialidad fuerte Porque tengo muchos años haciéndolo Es la comida italiana Las pastas Y demás ¿Tú eres dura ahí? Sí Porque a mis hijos les encanta Ah ¿A tus hijos les gusta la pasta? Y hice también lo de sushi Eso Porque a ellos les encanta también Ah Y me identifico mucho con las carnes Con los cortes ¿Y tú lo haces esto? Sí Yo no te imagino Que en un barbecue Pero en diva Y que Wow No tengo barbecue Porque es incómodo En la torre que vivo Por el olor y eso Pero si lo hago en mi estufa En la plaza A la plaza ¿Normal ahí? Sí Coño, qué bien ¿Quién diría que tú cocinas? Un rival Y se te ve como un flow Como de doña que cocina Hay una doña que me cocina Bueno, también tengo una señora Que me cocina No, obviamente Por el tiempo Obvio Pero los fines de semana No me gusta tener trabajadora Es como mi tiempo Con mis hijos Porque si me acomodo mucho No lo hago Exacto Somos así Si yo pongo una traja Los fines de semana Se jodió el cocinado Y la tensión con los muchachos Como al cien Claro Porque voy a tener a alguien Ayudándome Entonces como Estamos solos Los fines de semana Y es como mi momento De yo cocinarle De pasar como más tiempo Así macho Chayito Y ahí es que yo le cocino A mis hijos Le encanta El churrasco Sí, el rival Y la picaña Y tú te sientas ahí A sazonar carne Y a tirar a la plana Esa carne no se sazona No Tú no vas a sazonar Esos son con tres toquesitos Y tú verás Voy a tener que invitar al equipo A comer carne Claro Tienes que hacer un coro Uno coge para allá A ver que realmente tú cocinas Trata de hacer moragundules Porque también yo cocino muy orgánica No digas que una carne Que tú digas que vas Dí que ay Cuánto sazón No No Un rato una de chasopita Un sancocho Una sopicita A eso sí Porque la sopita es el toque Del sancocho Y las carnes Y las habichuelas Pero a ese tipo de corte No Eso es como un ching de sal Pimienta Y ya ¿Cómo tú te sientes siendo madre? ¿Qué es lo que tú has aprendido Siendo madre? ¿Qué es lo que te quilla Ser madre? ¿Qué es lo que más te siente Tú como mujer Lo que te hace sentir feliz De ser madre Y lo que más te ha quillado De ser madre? Bueno Lo que más me ha quillado De ser madre Es que me han dejado sola Con los hijos Los padres Los padres Eso es lo que más Me ha molestado Porque yo entiendo Que los hijos son de dos No de uno ¿Cuántos tú tienes? Cuatro ¿Tú tienes cuatro muchachos? Sí ¿No parece? Sí Por lo menos Lo de los chiquitos El papá está más pendiente Pero de los otros no No Bueno La de la grande Sí Porque ella ya es adulta Pero el otro no Entonces Como en el proceso Me han dejado sola Entonces Yo realmente Una de las cosas Que más me ha quillado Porque yo soy La que me encargo De todo Madre y padre Exacto Y lo que más me gusta De ser madre Es como que Es un amor único Aparte de todos Los sacrificios Los esfuerzos Y que se te va La paz mental Cuando tú tienes hijo No sabes lo que es Dormir tranquilo Chach Realmente Es mucho esfuerzo Para mí es el amor Más bonito Y más puro Que Dios te puede dar Que son los hijos Yo de verdad Si yo podía Tener 10 muchachos Lo tuviera A ti se te ve Que a ti te gustan Los muchachos Yo soy media muchachera A ti se te ve Pero imagín Los fines de semana Van a Lo de mis amigas Y mis sobrinos Y tú ahí Atenta a todos esos carajitos Muchachos Atenta a todos esos carajitos Fulano Que se yo cuándo A la mujer que no le gustan Los hijos Ni le gustan Los muchachos Y se los respeto Porque hay personas Que le gustan Estar tranquilos Tener niño Tener su mente preparado Preparada Para el corre-corre Ay quiero agua Tengo hambre Peiname Báñame Uh cálgame Me siento mal O sea es Cada niño Tiene un carácter diferente Gustos diferentes Humor diferente Y hay que lidiar con Con cada uno de ellos De forma diferente Exacto Y es lo más difícil también Pero a la vez bonito Porque así Tú aprendes a conocerlo Y lo quiere Y le busca la vuelta Tu segundo niño ¿Qué edad tiene? Va para 12 ahora 12 Tú estás listo ya Para esa adolescencia Porque por ejemplo El mío va para 12 también Entonces ya yo estoy Pensando y calculando Coño Este ya se está volviendo Un hombrecito Ya está en juntilla Ya te le da Donde él está Hablando con amiguitos Es una chelchicoro Con amiguito Amiguito, amiguito Ya no el niño de Papi, papi, papi Ya me dio mi banda En verdad Tú dices Dica Yo estoy lista Pero uno nunca está listo Porque tú piensas Como que ellos van a hacer De la forma que tú piensas Que van a hacer Por lo que tú vienes observando Desde niño Y los muchachos Son muy cambiantes Lo son Y al ser tan cambiante Tú nunca estás preparado Para lo que viene Yo trato de educarlo De la mejor forma De llevarlo Por el mejor camino De que estudien En los mejores colegios Por eso trabajo tanto O sea, tú tratas de darle Lo mejor Para que tenga Un buen desarrollo Sus deportes Buen ejemplo Mira, el chiquito mío Ya yo dejé de vestir Muy sexy El chiquito mío No le gusta Que yo vista sexy ¿Te lo dice? No le gusta Me dice que me tape El chiquito mío Tiene dos años No le gusta Que yo me haga tubi Yo te dije Que te hiciera tubi Y me dice Quítate ese tubi Me habla con autoridad No me gusta Me dice Con dos años y medio Y me dice Mami, ¿por qué te quitaste El maquillaje? Te queda lindo Cuando llego del programa Entonces Como que uno va Cambiando mucho Por los hijos Y quiere también Como complacerlo Para que ellos Te complazcan a ti también Sí Porque los niños Deben de tomar De los padres El ejemplo Bueno, si mi mamá Se quitó el tubi Y porque yo le dije Yo no puedo hacer esto Porque a mi mamá Tampoco le gusta Que yo haga eso Exacto Eso uno Dicen que no Yo soy el adulto Yo tengo que hacer Lo que yo quiera Eso es mentira Cuando tú tienes Una responsabilidad Y las emociones Y las expresiones Y las acciones De los niños Todo depende de uno ¿Tú estás ahorita Por esa conversación Sexual con tu hijo? Ay, cállate Porque yo lo estoy Pensando con el mío Cállate Leí un artículo Ahí en el periódico Que yo dije Bueno, me tengo que sentar Al parecer Ay, Dios Porque tu embarazo Un adolescente Está activo Yo me iba a desmayar La otra noche Lo encontré viendo En un video Ahí en YouTube Yo tenía que bloquearle Las aplicaciones De unos muñequitos Que estaban frequeando Ajá Y yo lo vi a él Como con esas señales De, tú sabes Y yo Ay, Dios mío Me va a dar algo Y después dije Papi, ¿qué tú haces? Ay, mami Me descubriste Eso no es nada Déjame ver Ay, qué chulo ¿Y cómo? ¿Quién te enseñó eso? Mira, pero qué bien No Ahí le saqué información Yo dije Papi, pero tú tienes que Que hacerlo así No lo hagas así Tú tienes que esperar Y comencé a hablar con él Y después que salí de ahí Se dice Porque uno no puede atacarlo No, no No puede verlo como algo negativo Ajá No podemos verlo como algo negativo Porque después ellos Te esconden las cosas Lo ideal es Que uno se involucre En lo que ellos hacen Tú sabes Aunque a ti te duela El corazón ya te quiera salir Amén Otro listo, ¿no? Pero yo decía lo mismo Que yo no estaba lista Porque él Él es el varón Mi primer varón grande Pero después que El embarazo de Lixi Que fue uno de los golpes Maduro para mí Ya yo siento que Ya estoy lista Para lo que sea ¿Y por qué fue maduro para ti? Si era una adolescente Bueno, no una adolescente Una adulta Fue dura para mí Porque yo a ella La oriente mucho Y venía trabajándola Y me esforcé mucho Por su universidad Sí La tengo trabajando en el negocio A ella no le falta nada Entonces yo entendía Que no era la forma de fallarme ¿Tú entiendes que te fallo por eso? En ese momento sí Pero ya no Pero ya no Porque todos los padres Queremos que sus hijos Tengan una relación bonita Formar con su tiempo Vivan su etapa Luego cuando llega el momento Se casen Y no fue así Al no ser así Es un golpe Claro Entonces Por eso te lo explico así Para que entiendas ¿Por qué? Me dio duro Ya entiendo, entiendo Ajá A veces uno como padre No sé si fue tu caso Estoy yo amplificando Una vez como que trae unos errores Que uno también lo tiene en la lista Para que los hijos no lo cometan Exacto Por ejemplo Me pasó a mí Me pasa a mí también conmigo Como que yo tengo una lista de cosas Que yo sé que no quisiera Que él viviera Pero también a la misma Me entiendo Que tiene que vivirlas Para que también madure Como quizás yo maduré Porque una vez como que Quiere proteger mucho a los hijos Tú sabes que El arrastre generitario ¿Qué se dice? Hereditario De los ¿Cómo se dice? Genético Genético Ajá O de Cuando generaciones Ajá Ya voy entendiendo Tú sabes Por más que tú trabajes y luches A veces las generaciones Sí Es lo mismo como cuando Nuestros padres no iban a la universidad Y tu mamá te esforzaba Porque Necesito un título ¿Por qué? Nadie tiene un título en esta familia En donde tú quieras Como que tú y yo saques un título O por ejemplo Como tú dices Ah yo salí embarazada joven Yo no quiero que mi hija Pase por el mismo proceso Que yo pasé Luché mucho por eso Y que su hijo O su hija No pase también Por lo mismo que ella pasó Y que yo pasé a su abuela Y que la próxima sí No entiendo Entiendo lo que tú querías Exacto Pero uno trabaja para eso Pero Por más que uno trabaje ese esfuerzo Los carajitos son cajitos Las cosas pasan Sí Y uno no tiene como el dominio De sus pensamientos Realmente No y a veces hay situaciones En la vida Que pasan para que tú madures De golpe Para que tú le llegues a cosas Yo sabes que me asusta mucho De mi hijo de 11 años Que tiene la personalidad mía Y yo fui En esa edad Hace poco Ya que cambié Hace dos años para acá Muy fuerte Y él es muy fuerte Por eso bueno Los demás son muy Más como más simple Más relajado El chipea rápido Como yo Pero eso bueno no No Pero yo lo doy Desde el punto de vista De varón Un carácter fuerte Está bien Pero de varón Imagínate Yo siendo mujer Con un carácter tan fuerte Y un varón Teniendo ese carácter Allá hay que tener Eso bueno Gerente general Del Banco Popular Ay Dios Claro Pero un hombre Con un carácter fuerte Es de carajito Sí Eso te evita muchas cosas Un carácter muy fuerte Nada Para finalizar esta conversación Porque te dije que no era una entrevista Porque no quisiera Aquí no se damos entrevista Aquí hablamos mierda Mira que chulo así Aquí hablamos y fluimos Pero me va a dar mi botella Claro Está en la guagua ahí Claro Tuve que ir a esta paeta Porque los muchachos Los muchachos no lo habían probado Había que ¿Y cómo cuál es esa? Ese portocast Wow Eso se ve Y ese es buenísimo también Está muy rico Ese está buenísimo Tú sabes que yo trabajé Muchos años con ellos ¿Con Barceló? Ajá Es verdad Yo fui promotora Desde los 18 Hasta los 27 28 años Yo duré como 12 años Siendo promotora Es verdad Puta y te tu trago Yo trabajé con Yo siempre andaba Con una botella Con una botella Plástica Con rojo Yo siempre he tomado mucho Pero no me emborracho No Tú sabes tus límites Sí Yo soy muy limitada Y también como he tomado tanto No Ya sé como el control De eso Y he trabajado Con muchas marcas De este país En especial con ellos Que me pagaban muy bien Por eso hablé De las cabañas De las cabañas Ajá Bueno con esa empresa Fue que más en cabañas Yo dormí Porque Andábamos en todos los pueblos En todos los pueblos del país Sí Es así Es verdad Y en los mejores colmadones De los campos En los pueblos Sí Ellos se activaron Ellos habían como un concurso Una rifa No sé Y tú andabas rodando Con tu concurso Con tu Y pila de romo Para arriba y para abajo Pila de romo ¿Bebiste pila? Y bebo todavía Ah pues ya tú sabes Tienes que beberte Ese que ese es bueno Te lo recomiendo Te lo recomiendo No lo tengo La guagua con el show Atención Kelvin Mándamelo una cajana Sí no No hay que hablar con ellos Y te mandan tu pote Ya tú sabes Pero nada Ana Gracias por acompañarme Aquí en Cultura Podcast En verdad fue un placer Tenerte aquí Tú eres una persona nice Tú sabes que yo tenía Una percepción tuya antes ¿Cuál era? Y yo conocerte Pasaba que una perra Pero conmigo Es que tú más conectas Ya en el canal Yo me he dado cuenta Yo conecto con todos Yo soy un amor Ay 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 Para no irse por un celular Yo soy un amor Yo no puedo parcializar Pero tú me tienes Como un ching como De cariñito No porque tú Me vives ayudando Mandando mi información Desde que tú llegaste Tú me dices Mira yo esto y esto Méteme la mano Y tú eres más receptiva Las muchachas también Son receptivas Pero tú eres como Más como de consejo Y te llevas Y tú quieres siempre Mejorarse Y yo obviamente Te ayudo en eso Gracias No hay favoritismo Nos vemos en una próxima Bye Bye Y la chica pide más Y la chica pide más Dale lo que quiere Quémala 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 Anda al diablo Al momento de que tú Pones ese video Dominicanamente Ya en cultura Tú dices Coño que duro Pero tú lo dices ¿Por qué? Porque te encanta Te gusta Coño mano